En esta oportunidad tenemos para presentarles una nota que tiene que ver con la entrega de viviendas del barrio Casas de Pueblo 4 en el departamento de Tunuyán. Hasta aquí llegó el gobernador Alfredo Cornejo para hacer entrega a sus adjudicatarios de estas viviendas. Dio declaraciones y esto nos decía al respecto. No es un número menor pero es menos de lo que debemos hacer si queremos cubrir el déficit. Pero la verdad que estamos satisfechos, son de muy buena calidad, tenemos varios programas en marcha. Estamos reprogramando todo el tiempo el programa de vivienda, ahora queremos una parte con apoyo privado, que el riesgo lo tomen las constructoras. Es obvio que tiene que haber mercado, que pueda haber gente que pueda pagar una cuota un poco superior, que tenga algunos ahorros. Queremos que los municipios se comprometan aún más, algunos ya están haciéndolo, que es que la urbanización corre por cuenta del municipio y que la urbanización sea en lugares de esos vacíos urbanos que necesitamos completar porque ya tienen agua, o tienen cloaco, o tienen luz. En este caso y en este barrio en particular la urbanización también ha corrido por cuenta de la provincia, por cuenta del IPB. En el futuro queremos cambiar ese esquema. Y por supuesto que no podía faltar las declaraciones de algunos adjudicatorios que obviamente muy emocionados nos compartían estas palabras. El proceso la verdad es que fue en septiembre del año pasado, mi hermana me convenció. Yo no me quería inscribir, pero bueno, me inscribí y en marzo me llevó un mail, junté la documentación en 10 días y ahí empezó el proceso propio de la administración que tiene el IPB. Nos avisaron el sábado, un día no laborable. La verdad que la institución tanto del IPB de Mendoza como Tunoyán estuvieron siempre, nos avisaron fuera horario que les correspondía, pero bueno, agradecidos siempre. Los jóvenes también podemos llegar y acceder a una vivienda propia. No hace falta casarnos ni tener hijos, sino simplemente trabajar, ser buena gente y tener un poco de suerte en la vida. Una felicidad inmensa, imposible de explicar en este momento, la verdad. Gracias al IPB por poder acceder a esta vivienda. Es una oportunidad única de tener un hogar, la verdad. Tengo mi señora y mis dos hijos, uno de 8 años, otro un nene de 8 años, una nena de 5 años. Un esfuerzo que vale la pena y se va viendo. El día de mañana cuando nos cambiemos ya terminamos de poner el pie sobre la tierra.